¿Y el policía se le puede enviar detrás? No, pues ya no podía devolverse cuando no lo estábamos. Giovanni, ya sé qué boté. La billetera. Pues es que... Sí. ¿Le pongo la botar ahí? Bote la billetera, ya sé. La billetera no, la billetera no. ¿La maleta? No. ¿Eso es portátil? Sí. No, pero ninguna. O sea, el normal puede... Ajá. ¿Que sea con un 10, por ahí, 100, 100, 100? Me eché esto, ¿verdad? No es que era, se ahorita mucho más. ¿Y te hizo 100, si te hizo 100 con el colectivo? Sí, con 12.500 de estos. Es un nuevo único. No lo han ido igual. ¿Ustedes están de ecologistas? No lo han ido, ¿verdad? Gracias.